Buen día, gracias por la oportunidad, creo que buenas sensaciones, aparte del resultado creo que se hicieron cosas muy buenas y cosas que tenemos que mejorar, es cierto, cada partido es distinto, creo que teníamos la convicción de que el primer partido como local, digamos, saliera a ganar, a enredar lo que teníamos, creo que habíamos trabajado de buena manera ya después de lo que nos tocó vivir en la primera jornada, creo que teníamos esa revancha de poder hacer las cosas de mejor manera y bueno, creo que es un resultado bastante bueno para nosotros, que nos vuelve a meter ahí en los primeros pasos, que es donde queremos estar desde el principio, creo que apenas empieza el torneo, pero bueno, siempre encarar ese tipo de partidos de la mejor manera y bueno, con un resultado bastante favorable para nosotros, que es importante, nos da confianza, los nuevos compañeros que les toca anotar para poder ir tomando confianza, para poder ir sintiéndose cómodos y adaptándose al entorno que se tiene en un partido como local y creo que es importante para todos. Sí, sin duda creo que así como nos tocó a nosotros el torneo pasado poder adaptarnos al ambiente, efectivamente éramos nuevos y no teníamos en sí lo relacionado a un partido como local, como les toca ahora a los nuevos incorporaciones, creo que es importante que se tengan esa confianza, creo que a Fran y a Brian pues les fue bien tanto anotando y aportando para el equipo y creo que eso es importante para que todos estén en ese ambiente, que todos estén con esa confianza de encarar los encuentros acá como local y bueno, creo que bastante contentos por el resultado, por las cosas buenas que se hicieron y bueno, se ha ido trabajando para ir mejorando las cosas que nos hicieron también. Sí, creo que lo tomamos partido a partido, creo que sabemos que era importante la semana esta de tres partidos, el primero contra Estapa que sin duda teníamos la responsabilidad de sacar el resultado, gracias a Dios se nos da y por un buen resultado y bueno, a partir de que finalizan los 90 minutos se le da vuelta a la página ya pensando en lo que nos toca el día miércoles contra Misco, un partido complicado como todos y que ellos se juegan no solo tres puntos sino que la permanencia también para ellos en lo acumulado y bueno, creo que nosotros también enfocados en lo que nos corresponde, en poder trabajar y hacer el partido adecuado hacia nosotros, siempre pensando en ir a conseguir los tres puntos, creo que eso es lo primordial, ese es el objetivo principal para nosotros y esperamos de que todo nos marche bien para este encuentro y poder sacar el resultado más favorable para nosotros. Creo que no influye tanto, al final sí he tenido yo la experiencia de estar en un club que estuve un tiempo en sintética y creo que sí, en algunos aspectos pues varía, verdad, tanto el bote del balón, el entorno de la cancha, creo que es una cancha mucho más pequeña, todo más junto, pero bueno, al final creo que no serán excusas ni impedimentos para poder hacer las cosas bien, para poder encarar el partido de la mejor manera, esperamos de que todos los compañeros estén al 100% para poder dar su mayor esfuerzo y como te digo, somos 11 contra 11 y esperamos de que todo nos marche bien para poder sacar un resultado positivo. Sí, creo que bastante bien, de a poco me he sentido mejor luego de lo que lastimosamente me ocurrió el torneo pasado de la lesión, ya tenía dos meses de no tener un encuentro de 90 minutos, creo que ya en estas dos jornadas me he sentido bastante cómodo, con más confianza, creo que al final pues eso es lo que uno quiere, eso es lo que uno espera y bueno, creo que nos ha ido bastante bien, pero nos puede ir mejor y esperamos de que así sea, seguir trabajando con el resto del grupo, enfocándonos en los objetivos que queremos desde el principio y bueno, creo que vamos paso a paso cosechando los puntos necesarios para poder conseguir el primer objetivo que sin duda es clasificar.